También informamos que la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz, conocida como la enfermera de Chávez, y su esposo Adrián José Velásquez, ex jefe de seguridad del fallecido presidente, fueron hallados culpables de lavado de dinero en una corte federal de Florida. Ambos fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales. Gracias.